¡La puta que se parió! ¡Peparamos! ¡Peparamos! ¡Poné la puta que se parió! Tiene allí el recuerdo de sus hinchas de hoy. Y lugares de toda la vida. Los de San Lorenzo aplauden a su equipo, al que el festejo de los de River. Que tienen pocos hinchas, algunos camuflados, otros indivisentes aquí. Pero ganó con mucho parecimiento, River. Ha hecho mucho más que un San Lorenzo que...